Música 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 No pases, no de héroa y en perdida I love you, I love you tan solo en los cuentos cual es idealidad Sayona, I love you la musa se leen y la es pura en verdad Fíjense, I love you Un héroe o tipo suicida dime que opinas o el problema siempre hormonal El problema siempre es hormonal y lo sabéis Siempre Y a nadie no trae un bizante en la cama Muy buenas noches